El ente regulador dio a conocer que en los primeros meses del próximo año se darán más rebajas a la tarifa energética, al cancelarse una deuda de 27 millones de dólares con la transnacional Unión Fenosa por concepto de desvío tarifarios. La última rebaja que autorizó el INE fue de un 10% para sumar un 28% en todo el año. El precio está demasiado volátil y por eso hay que actuar con mucha prudencia, porque no queremos dar alegrones de burro, hacer grandes rebajas el día de hoy porque hoy bajó bastante el petróleo para tener que hacer un aumento el día de mañana o la próxima semana. Entonces vamos con mucha prudencia, además que hay deudas que pagar todavía y eso se va a dejar hoy muy claro aquí y eso es lo que no permite que bajemos más, pero sí hay pronósticos de una baja adicional todavía en enero y otra en marzo. El representante de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores considera que se debe de hacer una valoración energética al cargo de factor potencia que cobran las generadoras para lograr una verdadera reducción a la factura energética. El cargo de factor de potencia se calcula en base a la capacidad instalada de la planta, por la vida útil que va a tener y por la generación que va a tener esta planta en la vida útil. Estos son elementos económicos, se calcula un factor y este factor se le carga a cada megavatio generado. Esto es para ir recuperando la inversión, pero hay una generadora actualmente que por darte un ejemplo, su factor de potencia es de 15 dólares por megavatio, le cargan 30 dólares y esto va directamente a la tarifa. Por su parte, César Zamora, de la generadora Corinto Power, se mostró anuente a que el INE realice una auditoría a estas empresas para valorar los costos de las generadoras. El INE tiene todos los contratos, el INE maneja los precios de potencia, el INE sabe cuánto cuesta poner una planta nueva y cuál debe ser el factor de la potencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que el INE, el Ministerio de Energía, los generadores, la distribuidora están en el mejor de las disposiciones para aclarar el tema de la potencia. En julio de este año, el precio del barril del petróleo alcanzó precios récord de 147 dólares por barril. En la actualidad, se cotiza por debajo de los 50 dólares, lo que permite una disminución en la tarifa energética, informó Néstor Telles en 11 Noticias. Gracias.